Sigue, una vez que has comenzado, sigue, Sigue, no dejes pasar el tiempo y sigue, La vida es solo su momento y debes aprovecharlo y sigue, No creas que vas a cambiar el destino, lo tienes marcado de siempre, Y cuando lo encuentras sigue, 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 No dejes que se te escape, porque el amor es lo único que vale la pena, Sigue, sigue, sigue. Si has encontrado el amor, no lo dejes que se te escape de las manos, Porque ni el dinero, ni la materia, nada de lo que el mundo te entrega, Es igual a eso, al amor, sigue amando, sigue amando, aunque te duela. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Si has encontrado el amor, no lo dejes que se te escape de las manos, Porque ni el dinero, ni la materia, nada de lo que el mundo te entrega, Es igual a eso, al amor, sigue amando, sigue amando, aunque te duela. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Gracias por ver el video.